Si usted hubiera dado su apoyo en el momento preciso, ya hubiera habido logros. Oiga, oiga señor, señor, yo soy tan civil como usted. Yo estoy, yo me retiré de elecciones hace como 25 años. Bueno, pero yo... Usted dice con mi apoyo, o sea, yo qué apoyo, tengo un fusilio... Lo único, usted está diciendo que usted no tira piedras, usted captura, captura cuarteles, hace rebeliones con fusiles. Por eso le preguntamos, ¿por qué no tomó el Congreso con fusiles? Pero no cuando le da la gana al periodista, pues. No, 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 a mí no me da la gana, ni a ningún periodista. Acá lo que le estamos preguntando es... Pero prácticamente usted me está diciendo, mayor, usted es valiente. Tiene que demostrar que es valiente todos los días, porque si no va a ser un cobarde. Todos los días me he dictaturado un cuartel. Porque ya no jodan, usted. Tiene que entender que la esposa del rey no tiene que solo parecerlo, si no tiene que serlo, mayor. Repito, yo si voy a liderar una rebelión, debo controlar todas mis fuerzas, porque soy el líder. Ya, pues, fui a la cárcel de 18 años. Usted gozaba de la popularidad cuando salió de la cárcel, una inmensa popularidad. Pero esa popularidad se cayó, de acuerdo a lo que tenemos la información de la gente, de la población. Cuando usted prácticamente se puso de parte de la señora Dina Boluarte, de la usurpadora Dina Boluarte, y no hizo o tomó acción alguna referente a esta coyuntura que estamos pasando actualmente, mayor. ¿Qué pasó? ¿Por qué esa posición tan genuflexa, tan débil de parte de usted y su gente? Mire, yo quiero aclarar las cosas. Cuando dicen que la popularidad se cayó, se levantó, a mí me sigue desintusado. A mí me encanta caerle bien a la gente, pero más me encanta es la de hablar. Y cuando salgo a la calle, solamente la gente me salvo. Cuando dicen que la popularidad se cayó, no sé a qué se va a decir, de verdad. En las encuestas, si hubiéramos punteando las encuestas en DIN, que nunca fue fuerte para nosotros. Entonces, a lo que voy, respecto a lo que ha pasado, sigue pasando. No, pero definitivamente la gente se ha visto defraudada, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente, y me incluyo, ¿no? Que veía como una esperanza a usted, pero no puso una posición clara respecto a la usurpadora Dina Boluarte. Usted, en una primera conferencia, dijo que ella era legítimamente elegida, que hay que respetar la sucesión constitucional, y bueno, eso hay que reconocerlo también. Yo dije lo contrario, dice que no es legítima, es legal, pero no legítima. Y de una conferencia, la esclavitud era legal, era legal, pero no era legítima. Y ahora, toda la gente que exige la renuncia, como yo, del momento que exigen la renuncia, están reconociendo la autoridad, pues. Usted tiene una renuncia de un presidente, de un gobernador, porque lo están reconociendo, y yo lo digo con autoridad, ¿por qué? Porque me rebelé. Entonces, cuando yo me rebelo contra Toledo, yo pido su renuncia. Claro, claro, en el tema de Toledo, es totalmente claro, eso es importante, es bastante importante. Claro. Eso quiero que me entiendan por otro. Sí, en el tema... La renuncia de una autoridad está reconociéndola tácitamente. Entonces, toda esta protesta del sur, que ha pedido la renuncia de Boluarte, que prácticamente la han reconocido como presidenta. Por eso piden su renuncia. Entonces, es algo de entendimiento del idioma. Claro, en el caso... Yo he mantenido mi posición firme, hasta ahora. Que no haya gustado, en ese momento, a ese grupito de castillistas, que ahora sabemos que están reclamando porque los han dejado sin trabajo, es otra cosa. Pero ahora sabemos también que el profesor Castillo es independiente moralmente. Bueno, pero... A ver... Yo tengo problemas para defenderlo moralmente a Castillo. Así es. No, no, no estamos... Mayor, 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 mayor. Lo de Toledo se le felicita, se le reconoce. Pero ahora, el tema de esta posición que usted ha puesto... Mire, Andahuayla se ha parado a un 100%. En Andahuayla se ha empezado la solicitud de renuncia de la señora Boluarte y de cierre del Congreso. Pero lo que hubiéramos querido acá, o lo que se hubiese querido acá, es que también usted hubiese sido parte de ese tema, de la solicitud, de esa renuncia. Y esto lo decimos con toda la claridad del caso, conversando con la gente, ahí en las reuniones y en todo lugar, mayor. Hay una especie... Avaló a Boluarte. Hay una especie de corriente que usted ha avaluado a Boluarte. Mire, esa especie de corriente nunca, no existe. No existe. Lo que he dicho es lo que acabo de decir ahorita y que la gente, bueno, ya están entendiendo. Si sale en el peruano una publicación de Perito de los Palotes como prefecto de tal sitio, y es una autoridad legal, porque es la legalidad. Que sean injustos diferentes, que sean ilegítimos diferentes, pero desde que salen el peruano y la gente está pidiendo su renuncia, la están reconociendo, o lo están reconociendo. Es lo que yo cerro. Ahora, yo planteé, y lo dice por primera vez en la plaza de Andahuayla, y después lo repetí en la plaza de Ida, de Guanta, y escucha todo el periplo que hice en el sur, a Plaza Batiente, era que la marcha, yo la convocaba para marzo, con medio millón. ¿Por qué? Porque yo salí de la cárcel y no salgo después de 18 años con potencia económica como para convocar medio millón en dos días o tres días. Es imposible. La marcha de los cuatro suyos, que albergó medio millón, tuvo un financiamiento externo de un millón de dólares. Hasta no tenemos eso. Bien, bien. Yo salgo de la cárcel sin ninguna conexión con el gobierno. Pedro Castillo no me insultó por ese caso. Entonces, yo hago mi estrategia en tiempo y espacio. Y me doy cuenta que para convocar a medio millón, necesito recorrer todo el país en las doscientas provincias. Y después, tener un plan de transporte para traer medio millón de compatriotas. Bien, en conclusión, no hubo logística. Una persona sola como yo, que sale de la cárcel, me iba a demorar hasta marzo. Ahora, si otra cosa, un gobierno inexto, como el que estaba en ese momento, era de Castillo. Porque inexto era inexto. Entonces, ellos jugaban su partida aparte, porque estaban metidos en problemas con la fiscalía. Y ahí estaban jugando con Bermes o con Bermes Terronio, enfrentando al legislativo en sus cuchitandas. Y ellos, por eso, apurados, traían 5 mil reservistas, 6 mil reservistas, y no hacían nada, ni copia. Y engañaban a nuestros reservistas que dicen que yo los provocaba. Cuando yo fui claro, el doctor, doctor, que yo soy andado un mal a no ser gobierno, no tengo presupuesto. Hago con la mía, con puro entusiasmo. Pero cuando ya estoy entrando al norte, al norte del Perú, sucede la metida de pata de Castillo que se da su autobolto. Entonces, obviamente, toda la estrategia mía se descuaderinga. Y tengo que regresar con la metida de pata de este señor. Que ha hecho un dato al movimiento social. Porque lo único que se le pedía a Pedro Castillo que fuera honesto en la presidencia, solamente se le pedía. En ese año y medio mantuvo la constitución de sus primóricos de siglos o no de Castillo. Bien, en conclusión. Entonces, a lo que voy, una vez que sucede el descalado de Castillo, sucede un caos. Todo el planeamiento para más observar el demonio y espontáneamente los compatriotas del sur comienzan a movilizarse. Ahí tiene un concepto un poco equivocado, tratar los de castillistas. A la gente que se ha levantado en, al menos a Purimac, ¿no? La gente, a ver si se contaste. Sí, ¿no? Claro, ahí se han levantado todos, no solamente. A la gente se recupera la comunicación. En conclusión, no marchó usted con su medio millón de servistas a falta de logística. Porque si usted hubiera marchado... No, no es eso. No, no es eso. No, no es eso. No, que no estamos en marzo. No se da cuenta usted que estamos recién en febrero. O sea, mucha gente cree que Antauro Humana, después de 18 años en prisión, salió con miles de millones de soles para hacer la marcha en diciembre, cuando se le ocurriera al presidente Castillo, cuando hizo autogolte. No es así. Yo en ningún momento he tenido contacto con Castillo ni con sus asesores corruptos. En ningún momento he tenido contacto con ellos. Yo he hecho mi estrategia aparte porque sabía que eran unos ineptos. Sabía que eran unos ineptos y unos corruptos. Entonces, ellos hacían sus pequeñas marchas de 5.000 y 6.000, pero no hacían nada en Lima. Una ciudad de 11 millones de habitantes no puede hacerle nada con 30.000 indignados, por más patriotas que sea. Entonces, yo que estoy planificando para marzo con mi estrategia, sucede esta situación de Castillo, el 10 de diciembre, el punto de penetración, todo se descuajeringa, todo es un caos. Y encima, a mí me exigen que esté liderando el caos cuando no tiene posibilidad de éxito porque el norte no está trabajado. Bueno, en conclusión, en conclusión, en conclusión, todas estas marchas, toda, toda, toda. En conclusión, en conclusión, no estamos en marzo, señor. Yo proclamé para marzo, yo no soy Pedro Castillo, que era presidente y manejaba el presupuesto y tenía, se supone que era el líder de la nación. En conclusión, en conclusión, estas marchas no tienen ninguna posibilidad de éxito. Mire, las cuatro, vayamos a los hechos más allá de las opiniones. Las consignas de las marchas eran renuncia de Pedro, no, restitución de Pedro Castillo, liberación de Pedro Castillo, asamblea constituyente, cierre del Congreso, elecciones adelantadas. Ninguna se ha cumplido, absolutamente ninguna se ha cumplido, o se ha cumplido una. Dígame usted. No, no, no. ¿Se ha cumplido alguna de las consignas? No se ha cumplido. Ninguna. ¿Por qué no se ha cumplido? ¿Por qué no se ha cumplido? Porque el sur no me demostró heroísmo, sobró heroísmo en el sur. No, porque no, no le darás. Sobró heroísmo en el sur. El pueblo se ha levantado sin un líder. El pueblo se ha levantado solamente en el sur, compatriota. En el norte no había ni un levantamiento. El norte es la mitad del Perú. El Perú se ha levantado sin un líder. El norte no haya estado a la altura del sur. Pero si se quiere cercar a Lima, si se quiere capturar una ciudad de 11 millones de habitantes, no se puede solamente con seis o siete regiones arrebatadas que han marchado. El norte brilló por su ausencia. Por eso es que yo me doy cuenta de eso cuando soy estratega. Tengo que recordar todo el país. Va usted. No va a lanzar una insurgencia con un tercio de las fuerzas en desorden, como sucedió. ¿Va usted a todavía marchar o movilizar a los reservistas en el futuro o ya no? Mire, yo salgo de la cárcel, señor. O sea, mucha gente me junta como yo, con 18 años libre. Yo estoy saliendo, y repito, ni bien saliendo he emprendido las marchas que ustedes son testigos, la gira, llenando plazas en el sur. Repito, falta la mitad del Perú. Estoy empezando el norte y sucede este problema de Castillo que mete la pata. Bueno, usted me está preguntando si voy a movilizar para marzo. Voy a intentar, porque ya todo lo manobró Castillo con ese apresuramiento que tuvo. Voy a intentar. Voy a ir al norte. Estoy en Guamachuco y Otusco la próxima semana. Y vamos a organizar el norte como lo hicimos en el sur. Porque el sur ya está un poco erosionado, ya está un poco desgastado, está un poco agotado por tanta marcha. Se ha hecho. El norte tiene que tratar de hallar ahora. Entonces, yo estoy asupegitado, estoy abocado a recorrer ahora las regiones del norte. En sentido de esperar. No sé si yo no hice la marcha porque yo planeo para marzo. Repito, la pregunta debería ser, ¿por qué Castillo mete la pata de un autogolpe frustrado que nadie le hace caso? Y pregunta un caos en el cual se hacen unas marchas inmensas, heroicas, pero descoordinadas. Porque la hora de ataque, el día D, era marzo. Si yo estoy planificando una batalla para atacar a los chilenos a las 6 de la mañana, si los ataco a las 3 de la tarde, ya fui, pues. A ver. Entonces, esto es lo que ha pasado. Es como la batalla de Guamachuco. La pregunta es, ¿por qué usted no apoyó en el momento más álgido? Ya, si usted hubiera apoyado, ya estaría cerrado el Congreso, señor. Señor, usted no conoce bien Lima. Listo. Usted no conoce bien el Congreso. Mire, todos los días hay marchas en Lima de 4 mil, 5 mil, y siempre es hasta hacer un simulacro hasta la puerta del Congreso y sale un congresista con cara de perro navidad y le firmo de Moreal. Y se van todos los protestantes a su casa y una noche prende la televisión y consigue la que hicieron la revolución. Bien. Yo no estoy para esas masturbaciones. Listo. Ya usted lo ha dicho. Ya usted lo ha dicho. No, no le he dicho todo. Listo. Ahora nos comunican... No, señor, escúcheme. El Congreso no tiene una cerrada con 15 mil o 15 mil. Él ya es puerta armada. El ejército ya entra. Bueno, no se... Escúcheme, por favor. Escúcheme, por favor. Yo he hecho dos rebeliones no desarmadas, con fusiles. He entrado a cuarteles, he entrado a minas a comenzar y he sacado los fusiles del armero. Porque yo sé que en última instancia lo que entra a tallar es la fuerza armada, el fusil. El fusil entra a tallar. Entonces, si la rebelión es consecuencia, al último tiene que llegar a una rebelión armada. Porque yo he hecho dos rebeliones armadas. Yo no hago rebeliones desarmadas. Hago rebeliones armadas. Capturo cuarteles y saco fusiles. Claro. Bueno, antes de hablar de sus procesos judiciales, que nos informan acá que tiene ya dos denuncias, en algún momento se cortó otra vez. Nos preguntan acá, ¿se reunió en algún momento usted con doña Dina Boluarte? Es otra estupidez que dicen los medios. Por eso le estamos preguntando. No, pero le estoy respondiendo. Mi respuesta es que es otra estupidez que dicen los medios. Salió una periodista estúpida en Lima, que siempre se cuelga de mí, y dice, ¡Oh, el mayor Antauro! ¡Audiobomba! ¡Se jodió Antauro! ¡Está hablando con Dina Boluarte! Muestra un audio más estupido, aunque no hay ni una voz, porque yo no hablo con Dina Boluarte. Entonces, pero ya regó. Mira, hasta la abuela le está preguntando. ¿Habló usted con Dina Boluarte? No hablo con Dina Boluarte. Más bien pregúntenos a otros políticos que están hablando con Dina Boluarte. De izquierda, inclusive. De izquierda. ¿Acaso Dina Boluarte no era la compañera de plancha de Vladimir Cerrón y de Pedro Castillo? ¿No hicieron campaña juntos? ¿Por el sur no hicieron campaña juntos? Ellos se paran tradicionando entre ellos. Y no hay problema de ellos. Ahora que es la culpa que uno habla, yo no hablo con nadie. Bien. Tiene usted dos denuncias, nos dicen por acá. ¿De qué es esa denuncia? Las razones, los motivos. Bueno, es raro que usted no sepa qué periodista ha habido informado. El primer motivo es por haber hecho la gira en Andahuagas y en todo el sur del Perú. Y tengo una carpeta fiscal por sedición y conspiración. Después, tengo otra carpeta fiscal por apología al terrorismo. Es decir, salgo después de 18 años de prisión, de rebelarme contra dos presidentes, como antes, cinco años antes lo hice contra Fujimori. Salgo 18 años de prisión. Hago una convocatoria en todo el sur del Perú masiva. Las consignas que inyecto en las plazas las hace suya la población. Eso me enarguiese. Y encima, el Estado me denuncia por apología y por sedición. Dos denuncias. Y encima, me echan la culpa al mayor. ¿Quién nos ha abandonado? Yo, carajo, ¿por qué nos he abandonado? Yo estoy proclamando para marzo. Como han adelantado todo por la metida de pata y castigo para diciembre, he dicho a mi gente, ingresen a las marchas, así en desorden, al guerrazo, como ha sido todo. ¿Qué líder ha salido en la marcha? Ninguno. Porque todos eran micro-youtubers y tenían que ampararse en el anonimato porque si no, los metían presos. Entonces, hace una marcha masiva pero sin liderazgo. Como los cardúmenes de peces que son masivos pero no hay un solo líder. Esa es la gran limitación. Una fortaleza. El youtuber anónimo pero una gran limitación la falta de liderazgo. Y ahora, a mí, que he hecho, que he provocado de alguna manera esto con mi discurso, ya estoy con dos banderías para entrar por tercera vez a la cárcel. Y encima tienen la despachatea y decir que Antaura nos abandonó. Antaura ya está dos veces en la cárcel, dos veces rebelde. Ellos creen que yo tengo obligación de demostrar mi valentía todos los días. Todos los días debo lanzar una piedra a caso. Repito, yo capturo cuarteles, capturo comisarías, con fusiles, con fusiles. Entonces, cuando usted me dice que se dio a recapturar el Congreso que yo había estado ahí, señor, el Congreso solamente se captura con fusiles, con parte del Ejército. Pero justamente por eso, pues justamente por eso, si usted hubiera dado su apoyo en el momento preciso, ya hubiera habido logros. Oiga, oiga señor, señor, yo soy tan civil como usted. Yo estoy, yo me retiré del Ejército hace como 25 años. Bueno, pero yo... Usted me dice con mi apoyo, o sea, yo qué apoyo, tengo un fusilio... Lo único, usted está diciendo que usted no tira piedras, usted captura, captura cuarteles, hace rebeliones con fusiles. Por eso le preguntamos, ¿por qué no tomó el Congreso con fusiles? Pero no cuando le da la gana el periodista, pez. No, 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 a mí no me da la gana ni a ningún periodista. Acá lo que le estamos preguntando es... Pero prácticamente usted me está diciendo, mayor, usted es valiente, tiene que demostrar que es valiente todos los días, porque si no va a ser un cobarde. Todos los días me ha dictaturado un cuartel. Pero ya no jodan, pez. Tiene que entender que la esposa del rey no tiene que solo parecerlo, sino tiene que serlo. Estoy continuando con eso. Repito, yo si voy a liderar una rebelión, debo controlar todas mis fuerzas, porque soy el líder. Ya estoy a la cárcel de 18 años. En eso, en eso sí le damos la razón. Acá hubo, acá hubo una equivocación en la estrategia, eso sí es cierto. La correlación de fuerzas no estaba a favor, ya son muchas cosas.